Compadre, Samuel Alarcón ¿Qué es lo que más te importa a ti de mí? Si para mí tú eres la preferida Pero no entiendo por qué eres así No soy culpable cuando a mí me miran Yo no me enojo cuando veo en ti Los atributos que te dio la vida Yo no me enojo cuando veo en ti Los atributos que te dio la vida Un cuerpo bonito que alguien lo mira Unos ojos verdes que alguien cautiva Un cabello largo que enreda envidia Pero soy consciente de que eres linda Por favor no hagas una mala cara Por la educación aún no más lo admiran Convéncete que eres todo en mi vida Y nunca te cambiaré a ti por nada Erika, Luis José y María José Los hijos de mucho ángel La profesión que tengo que llevar Hace que me eleve toda la gente Y si tú me quieres ver progresar Entonces más debes de comprenderme Yo brindo versos para complacerles Me brindan flores y eso es amistad Me jalan, me llaman, me abrazan siempre Me tomo mis tragos junto a mi gente Les dejo el pañuelo como un recuerdo Y de ellos me llevo un abrazo fuerte Y si estas dos cosas fueran eternas Dichosa la vida pa' mi sería Tener la mujer que mi vida sueña Y cantar la música todos los días Música 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 Música